La vieja libreta del almacenero, Edu, que usaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres quizás también, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver cómo está hoy ese tema de la libreta, ¿no? Porque vos bien decías, baja el consumo, quizás la gente no llega a fin de mes, tiene que sacar fiado. Pero, ¿cómo es el proceso? Mirá, vamos a mostrar el almacencito, estamos en una esquina de Villa Sarmiento, estamos con Samantha, que nos atiende. Gracias, Samantha, por atendernos. Estamos en vivo para América Noticias, con Edu Bataglia, todo el equipo. Bueno, decía Edu, vamos a confirmar primero, ¿bajó el consumo? ¿Notás que bajó el consumo? Sí, bajó el consumo, los días de semana la gente compra lo necesario, capaz que se ve un poquito la diferencia en los domingos, no sé, alguna mansita, pero sí, los días de semana sí, bajó. O sea, ¿se compra únicamente qué? ¿Lo necesario? Lo necesario, lo necesario para el día, nada más. ¿Para el día? Claro, para el día, sí, 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 no para tener, para el día, cuando antes era distinto, antes de que venían y te compraban para el día, pero capaz que te compraban masita, que alfajores, que chocos, ahora todo eso se frenó. No, la bandejita vemos ayer, la masita para el mate a la tarde, por ahí, de vez en cuando. Claro, por ahí, de vez en cuando. Bueno, Edu, te está escuchando, Samantha, por si le querés hacer alguna consulta, yo le quiero preguntar acerca de lo que vos decías, lo del fiado. ¿Cómo es el tema del fiado, Samantha? Contanos. Sí, hay fiado, volvió el fiado y que había frenado eso, obviamente con los clientes, ¿no? Y sí, volvió, pero se le anota la mercadería que llevan y cuando pagan, si hubo aumento, se le cobra lo que, es decir, no, antes era distinto, antes vos ponías, no sé, dos pesos, tres pesos, cuatro, y después lo sumabas y lo cobraba, ahora no. Ok, a ver, yo me llevo la bandejita de alfajorcitos, hoy 20 de agosto, y te pago el 5 de septiembre, y vos ponés el precio del 5 de septiembre. Claro, claro, yo hoy te pongo la ficha, se llevó una bandejita, listo, y después en ese día te digo el precio que está. Bueno, perfecto. Bueno, Edu, ¿qué tal, Samantha? ¿Recorremos, te parece? Dale, dale, dale. Te está escuchando, Edu Batalia. Mientras recorremos, si nos decís algunos precios y se han aumentado durante agosto, así le sacamos nuestra propia foto a la inflación del mes, sabemos cuánto subió la mercadería de primera necesidad que lleva la gente. Bueno, mira, acá tenés... Dale, a ver. Acá tenés los precios del pan lactal, el pan Fargo, el pan Fargo 2.200, el de Pancho, después el lactal 1.700. Vayamos despacio, ese pan, ese pan envasado, ¿sufrió aumentos en agosto? Sí. En agosto no. No, en agosto no. En julio creo que sufrió aumentos. Pasemos a otro producto. Después, bueno, tengo otro producto, el bidón de aguas Cimes, que esto está 2.200. Sí. ¿Cuántos litros son? 6 litros. 6 litros, 2.200. 2.200. Bueno, ¿pasamos a los fiambres, Samantha? Mirá, acá tenemos fiambres. A ver, contanos. ¿Quién es? El queso, ¿no? El queso es casi un producto de lujo hoy, ¿no? Y sí, el queso lleva, la verdad que el queso la gente lo lleva igual. Tenés el queso de 6.000 pesos al kilo, tenés el queso de 8.000 pesos al kilo, tenés muzarella de 10.000 pesos al kilo. ¿De estos quesos blandos y duros hubo aumentos en agosto? Sí, eso sí. ¿Aproximadamente cuánto? Hubo aumento. Y un 6, 7% hubo aumento. Bien, bien. Sigamos adelante, a ver, lo que más compra la gente, ¿qué es? Y lo que más compra la gente es la manteca, el pan, facturas no tanto, fideos, arroz, no sé, galletitas, galletitas para el colegio, para los chicos, sí. Tenés lejos la libreta, no sé, era un cuaderno el que tenía el almacenero de mi barrio, cuando íbamos a comprar y te anotaba, como decías vos, te anotaba por el precio, pero ahora se anota la mercadería. Llevas un paquete de fideos, si sale 1.000 y aumenta 1.100, el mes siguiente tendrá que pagar 1.100. Claro, sí, 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 yo no, yo anoto ahora lo que se llevaron. ¿Y tenés ahí el cuadernito? ¿Tenés ahí el cuadernito para saber si...? No, el cuadernito, ahora acá encima no lo tengo, no, no. ¿Y pesa mucho ese cuadernito? ¿Tiene muchas deudas? No, muchas no, tiene, tiene, pero no, es más para los clientes que vienen siempre, que son de confianza, que yo sé dónde viven. Es el cliente que te banca todo el año a vos también, entonces vos le retribuís anotándole. Y a partir de qué fecha te empiezan a pedir ya anotar, porque por ahí antes era una cosa de fin de mes, ¿no? Che, cobro la semana que viene, ¿y ahora? No, después del 17, por ahí. Y Samantha, ¿sabés que son varios los comerciantes que dicen que también tarjetean, que pagan con tarjeta de crédito a mitad de mes? ¿Te pasa eso también? ¿Es un fenómeno que ves que crece? Sí, 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 con tarjeta de crédito no tengo muchos, pero sí pagan con tarjeta de crédito. No, eso la verdad que no tengo mucho, los créditos. A veces, viste, se llevan pocos productos y terminan tarjeteando. ¿Y el ticket promedio, más o menos, en cuánto está? No sé, 17 mil pesos, 12 mil pesos. Te estoy hablando del máximo. El máximo, ok. ¿Samanta? No sé, sí. ¿Y hay artículos que ya no son como de primera necesidad, que antes redondeaban una compra, uno se tentaba con algunos alfajorcitos? Y hoy, ¿hay así artículos que no se mueven de la góndola? Sí, hay. Sí, hay, hay. Las facturas, las facturas bajó un montón. Lo que se vendía, no sé, hace un año a lo que se vende ahora, las facturas antes volaban, acá de lunes a viernes. Hoy las facturas se venden los domingos, más que nada. Es un regalo cuando termina la semana, sería algo así. Claro, claro, claro. La coca, bueno, te iba a hablar de marca. La gaseosa. Hoy van más las segundas marcas. Las segundas marcas, el vendo, pero un montón. Bueno, ese también es una señal de las dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Y comprar lo que uno compra siempre. Sí, sí, porque hay mucha, es el doble la diferencia de sí. Bien. 100%. Samantha, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias, Marce, por allí. Abrazo, Edun. Yo sé que hay vencimientos que tendrá que pagar la Argentina. Algunas deudas que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que son miles de millones de dólares o millones de dólares. Pero ya que tenemos a Maxi Montenegro, me gustaría que nos dé su mirada sobre la economía, la economía de todos los días y la inflación del mes de agosto, que ya la podemos ir calculando. Maxi, un gusto tenerte al aire. Buen día. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Dame una mirada sobre lo que está pasando. ¿Se aumentan el salario de los senadores? ¿Eso genera bronca? ¿Disgusto de la gente? ¿Las dificultades para llegar a fin de mes? ¿El fiado que vuelve? Exactamente. Mirá la diferencia entre, por un lado, la casta política de un lado y del otro lado lo que pasa con la gente. Los senadores van a ganar 9 millones de pesos por mes. Uno puede discutir si es un sueldo alto, un sueldo correcto y demás en el sector privado. Pero el sueldo privado registrado, es decir, de los trabajadores que mejor ganan promedio en la Argentina, es de 900.000 pesos. Es decir, que los senadores van a ganar 10 veces más el sueldo promedio en la Argentina de los trabajadores que mejor ganan los registrados privados en relación de dependencia. O sea, están en el segmento rico de la población, digamos. Exactamente. En la pirámide, en el 1% de mayores ingresos de la población. Y es un salario pagado por el sector público. Bien. Y el otro dato que te quería dar respecto al consumo, me acaban de pasar el observatorio de la industria láctea, que hacen las principales empresas del sector. En los primeros seis meses del año, primer semestre, la leche fluida, el consumo, cayó 17%. La leche en polvo cayó 30% el consumo. Los quesos, 11%, los argentinos son muy queseros, pero después hay consumos típicos de la clase media. Por ejemplo, leche saborizada, leche chocolatada, cayeron 45% del consumo. Y todo lo que son postres y yogures, cayeron más de 50% el consumo. Como estos dos últimos consumos, es el típico ajuste de la clase media, que para pagar la prepaga, los impuestos, internet, los seguros, los impuestos, termina ajustando en todo, incluso en los alimentos que consumía hasta ahora. Vamos ahora a la macro, a la preocupación del gobierno y de la Argentina en general. Se vienen pagos al FMI. ¿De cuánto es la deuda de acá hasta fin de mes? Mira, al FMI este año no hay que pagarle demasiado porque, de hecho, la Argentina viene pagándole en términos netos. No es el problema de acá a fin de año. De hecho, termina ahora en septiembre, desde septiembre y noviembre, el actual programa. La Argentina va a cumplir casi todas las metas y el fondo le tendría que desembolsar mil millones de dólares. Acá el problema principal es cómo sigue un nuevo acuerdo y el gobierno está buscando fondos frescos, es decir, que el FMI le preste más de lo que le viene prestando simplemente para pagarse a sí mismo, para refinanciar la deuda. Y ahí hay un problema grande porque la Argentina, a partir de 2026, tiene que pagarle amortizaciones de capital e intereses por más de 40 mil millones de dólares al FMI. Obviamente, el FMI no va a tener otra que refinanciar eso a partir de 2026, pero Caputo y Milley quieren que, además, el fondo le preste 10 mil, 15 mil o 8 mil millones de dólares de fondos frescos para fortalecer las reservas y, de esa manera, poder salir del cepo. Lo que sucede es que del fondo vienen llegando señales muy fuertes de que van a imponer, si la Argentina quiere fondos frescos, es decir, nuevo endeudamiento, condiciones muy fuertes que Milley no está dispuesto a aceptar. La principal, que devalúe el tipo de cambio oficial, es decir, que salga del crawling peg del 2% mensual y que la Argentina vaya a una devaluación que acomode el tipo de cambio oficial, tal vez al nivel del tipo de cambio libre o financiero, un poco más bajo, y después que suba fuertemente la tasa de interés. ¿Por qué el gobierno no quiere hacer eso en este momento? Porque eso significaría salir del sendero de desinflación, de la inflación bajando un poquito todos los meses, que es el principal capital político que sostiene al gobierno de Milley, porque la economía está en una fuerte recesión, con pérdida de empleo, como decíamos recién, con fuerte caída de consumo en sectores muy muy sensibles, y lo único que tiene para mostrar Milley es la desinflación, que todos los meses la inflación sea un poquito menor, y obviamente un salto del tipo de cambio, como quiere el FMI para ir a una unificación cambiaria, rompería ese esquema de desinflación sobre el cual se apoya el gobierno. O sea, ganar esa batalla al menos, colgarse la medalla de haber vencido a la alta inflación.